El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informó que la liberación de las instalaciones de ciudad universitaria, las cuales se mantenían tomadas por los moradores de la Casa de Estudiante Isaac Arriaga y el movimiento de aspirantes y rechazados, se logró gracias a la apertura de las autoridades nicolaitas. Una etapa de nuevo diálogo para escucharnos, para seguir en la medida de las posibilidades de la Universidad Michoacana, otorgando a todas las organizaciones estudiantiles el máximo número de espacios para aquellos jóvenes que cumplan con nuestros criterios de ingreso. El Consejo Universitario me había mandatado como rector de la universidad a hacer todos los esfuerzos necesarios para que ello fuera posible. Hoy, afortunadamente, con la participación de todos, estamos entregando cuentas adecuadas a la comunidad nicolaita. Yo agradezco al Consejo Universitario, a los albergues estudiantiles por su solidaridad y vamos a continuar con este diálogo. Ayer mismo, cuando se liberaron por la noche las instalaciones, iniciamos esta etapa de un nuevo diálogo y la vamos a continuar. Hoy por la tarde vamos a tener una reunión y seguimos teniendo reuniones con todos los jóvenes de casas de estudiantes. Medardo Cerna dijo que esta es una nueva etapa del diálogo para buscar los espacios en las diferentes dependencias nicolaitas en donde se puedan incorporar los aspirantes y rechazados para que continúen con sus estudios. El diálogo es para definir los espacios que están disponibles. Para eso es precisamente el diálogo, lo mismo hemos hecho con todas las demás organizaciones estudiantiles. Es muy importante tener presente que nosotros no desconocemos la necesidad de más espacios para jóvenes de educación superior. Somos solidarios, creamos 500 nuevos espacios con las nuevas carreras. Vamos a seguir tomando medidas, pero siempre con el trabajo, con las puertas abiertas, con el diálogo, con el respeto y esto nos hace grandes a todos. La sesión del Consejo Universitario Permanente va a continuar y va a continuar también con un ánimo de colaboración, de respeto entre todos los universitarios en el contexto actual. El contexto es un contexto de unidad. Por allí nos vamos a desarrollar. Con respecto a los procesos iniciados por parte del Tribunal Universitario en contra de quienes mantenían tomadas las instalaciones de Ciudad Universitaria, el rector Nicolaita señaló que estos quedarían sin efecto. El proceso está ahorita en manos del Tribunal Universitario. Con la liberación de las instalaciones, el Tribunal Universitario prácticamente se queda sin materia de trabajo. Pero el Tribunal Universitario es el que va a dictaminar. Esa es la consideración que yo estoy haciendo. Yo debo velar por los intereses de la comunidad y el contexto ha cambiado y el contexto actual es el que nos va a permitir estar en mejores condiciones de desarrollo para todos. Esta sesión concluirá a la brevedad posible con un ánimo diferente de todas las partes y el Consejo Universitario yo creo que tendrá la solidaridad necesaria para tomar en cuenta este nuevo marco donde estamos llevando a cabo los trabajos. Se pedía por parte del Consejo negociar sin presión. El rector de la Universidad Michoacana señaló que se acordó continuar con el diálogo para la liberación de Ciudad Universitaria. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.